En Ideas para vivir mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. En los próximos minutos descubrirás, descubriremos juntos, las ideas principales de Piense y hágase rico, un libro escrito por Napoleón Hill y publicado en 1937. Este libro contiene los principios esenciales de la creación de dinero, o el secreto de cómo ganar dinero a través de la experiencia de más de 500 personas de éxito a las que el autor tuvo la suerte de conocer en vida. Vamos con las ideas principales. Idea número 1. Define tu propósito y dedícate a él con perseverancia para aportar valor a los demás. Los grandes logros nunca nacen de la indiferencia, de la pereza o de la falta de ambición. Una de las mayores debilidades de la especie humana es nuestra familiaridad con la palabra imposible. Siempre sabemos lo que no dará resultado, siempre sabemos lo que no se puede hacer, pero nunca pensamos en lo que sí que se puede hacer. Definir el propósito es saber lo que uno quiere y desearlo con todas sus fuerzas. Elige un objetivo y vuelca toda tu energía en él. Mantente fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. Y por supuesto pueden pasar años antes de que veas ningún resultado, pero debes perseverar. Planifica las formas y medios que te ayudarán a alcanzar el objetivo. Obsesiónate con él, porque el éxito no responde a los deseos, sino solamente a planes bien definidos y ejecutados a través de una constante persistencia. El fundamento de la persistencia es la fuerza de voluntad. Hay cuatro sencillos pasos que conducen a ella, según este libro. La primera es tener un propósito y un ardiente deseo de llevarlo a cabo. El segundo es tener un plan definido. El tercero es cerrar la mente a toda influencia negativa, incluyendo el desánimo que puede venir de parte de parientes, de amigos, de conocidos. El típico comentario de dónde vas, que eso no lo vas a conseguir, eso es imposible, eso no lo puede hacer nadie o lo pueden hacer muy pocos. Y el cuarto punto, que nos conducirá a la fuerza de voluntad, es una alianza con otra persona o más personas capaces de animar a uno a seguir adelante con el propósito, lo que ahora se llama un grupo mastermind, en el que sus componentes se apoyan para alcanzar sus objetivos. Piensa que no te serán de ningún valor los esfuerzos espasmódicos u ocasionales, aquellos que haces en un día en el que decides pegarte el atracón y hacer una cantidad de trabajo inmensa porque estás muy motivado y al día siguiente no haces absolutamente nada. Eso, según este libro, no sirve para nada. Sé persistente, que no te importe la lentitud con la que te muevas, tú persiste. También es importante formarse en aquello que has identificado como tu propósito. ¿Por qué? Porque vas a necesitar conocimientos especializados para llevarlo a cabo, sea tu propósito el que sea. En todas las profesiones, las personas que tienen éxito son las que nunca dejan de adquirir conocimientos relacionados con esa profesión. Aquellos que no tienen éxito, por el contrario, suelen cometer el error de creer que la etapa de adquisición de conocimientos acaba cuando uno termina el colegio o la universidad. Eso, especialmente a día de hoy, es absolutamente falso e inútil. El libro nos dice que solo hay una fórmula segura para acumular riqueza, es transformar nuestro propósito en productos y servicios útiles para los demás. Esa sería, según este libro, la fórmula de la riqueza. Transformar nuestro propósito en productos y servicios útiles para los demás. Una de las causas más comunes del fracaso es abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Todos somos culpables o hemos sido culpables de este error en un momento u otro. El fracaso es ese astuto embustero con un agudo sentido de la ironía. Cuando sobreviene, acéptalo como una señal simplemente de que tus planes en esta ocasión no han sido buenos. Así que, haz otros y empieza de nuevo, pero no necesariamente cambies el propósito, sino los planes que te conducen a él. Recuerda siempre que los que abandonan nunca ganan y que aquellos que después de la derrota se levantan y siguen intentando llegar, terminan por lograrlo. Idea número 2. Visualiza tu objetivo, ponlo por escrito y repítelo en voz alta. Cualquier idea, plan o propósito se puede fijar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Cuando te dirijas a tu subconsciente, compórtate tal y como lo harías si ya estuvieras en posesión de aquello que estás pidiendo. Por eso, es fundamental que pongas por escrito cuál es tu propósito principal, tu objetivo primordial, tu objetivo preciso. Y es también muy importante que lo memorices y que lo repitas en voz alta todos los días, hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado tu subconsciente. Somos lo que somos por las vibraciones de pensamiento que recogemos y registramos a través de los estímulos de nuestro entorno cotidiano. Tras esta fórmula, hay una ley de la naturaleza que nadie ha sido todavía capaz de explicar. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos de pensamiento tienen tendencia a vestirse de su equivalente físico. Idea número 3. Sé un líder en tu propósito. Hablando en general, en el mundo hay dos tipos de personas. A unas se las conoce como líderes y a otras se las conoce como seguidores. Decide desde un principio si quieres llegar a ser un líder en tu vocación, en tu propósito o si quieres continuar siendo un seguidor. Que no tiene nada de malo, por cierto. Simplemente tienes que decidir y saber que en un lado de la balanza, en el lado de los seguidores, te corresponderá una recompensa, por lo menos monetaria, muy inferior a la que recibirás si decides ser un líder. ¿Cuáles son los factores más importantes del liderazgo? Pues el primero de ellos sería tener un valor inquebrantable, un valor basado en el conocimiento de uno mismo y de la propia ocupación, del propio propósito. El segundo, autocontrol. El que es incapaz de controlarse a sí mismo, nunca podrá controlar a los demás. El tercero es un claro sentido de la justicia. El cuarto, precisionen las decisiones, porque el que vacila en sus decisiones demuestra que no está seguro de sí mismo y por lo tanto que nunca podrá conducir a otros con éxito. El quinto punto para ser un buen líder es la exactitud en los planes. El líder que tiene éxito debe planificar su trabajo y trabajar en su plan. El sexto punto es el hábito de hacer siempre más de lo que te corresponde, esa milla extra que no todo el mundo está dispuesto a dar y que marca la diferencia entre un líder y alguien que es un seguidor. Hay otro punto que es el tener una personalidad agradable y esto es un concepto muy amplio, pero yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando, que todos conocemos a líderes que tienen ese punto y que les hace muchos mejores líderes, además de muchas mejores personas y alguien a quien sus seguidores está más dispuesto a seguir. El siguiente punto de un buen líder es tener empatía y comprensión. El líder debe ser empático con sus seguidores en todo momento. Siguiente punto sería el dominio del detalle, porque un liderazgo eficaz exige el dominio de los detalles de la posición del líder. Otro punto que es fundamental es estar dispuesto a asumir toda la responsabilidad y no echar la culpa a tu equipo, a tus seguidores o a alguna persona en concreto. Y por supuesto cooperación, el último punto de un gran líder sería cooperación. El líder de éxito debe comprender y aplicar el principio del esfuerzo cooperativo. Por tanto, decidete a ser un líder en aquello que te propongas. Idea número cuatro. Influye en tu mente subconsciente a través de tus pensamientos. La naturaleza ha creado al hombre de tal manera que tenemos control absoluto sobre el material que llega a nuestro subconsciente a través de nuestros cinco sentidos. Esto no significa que siempre ejercitemos ese control. De hecho, en casi todas las ocasiones no lo ejercitamos y eso explica por qué tanta gente vive en la pobreza. La autosugestión es el agente de control a través del cual un individuo puede alimentar voluntariamente su subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva o, por el contrario, cuando es negligente, permitir que los pensamientos de naturaleza destructiva se infiltren en la mente. Piensa que ningún pensamiento, ya sea negativo o positivo, puede entrar en tu mente subconsciente sin la ayuda del principio de autogestión. Dicho de otra manera, todas las impresiones de sentido que se perciben a través de los cinco sentidos, del olfato, del gusto, de la vista, etc., son detenidas por la mente pensante consciente y pueden ser pasadas a la mente subconsciente o rechazadas a voluntad. El subconsciente asume cualquier orden que se le dé. Los pensamientos relativos al temor y a la pobreza, así como todos los demás pensamientos negativos, sirven como estímulos para la mente subconsciente, a menos que controlemos esos impulsos y los sustituyamos alimentando nuestro subconsciente con un alimento mucho más deseable. Piensa que el subconsciente no va a permanecer ocioso. Si no logras plantar deseos en él, entonces lo que va a hacer es alimentarse de cualquier cosa, generalmente de cosas negativas. El libro nos dice que hay siete grandes emociones positivas que debemos tratar de experimentar. El deseo, la fe, el amor, el sexo, el entusiasmo, el romanticismo y la esperanza. Y siete grandes emociones negativas que deben evitarse a toda costa y que deben filtrarse para que no pasen al subconsciente. El temor, los celos, el odio, la venganza, la avaricia, la superstición y la ira. La mente nunca puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. En cada momento, o unas u otras tienen que dominar. Y nuestra responsabilidad consiste en asegurarnos de que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Idea número 5. Actúa evitando postergar las cosas y suprime la indecisión, la duda y el temor. La postergación es lo contrario de la decisión. Es un enemigo común que deben superar casi todos los seres humanos. Las personas que no logran el éxito tienen el hábito de tomar decisiones de una forma muy lenta y de cambiar esas mismas decisiones con rapidez y demasiado a menudo. Hay tres enemigos que necesitamos eliminar de nuestra mente. La indecisión, la duda y el temor. Mantén los ojos bien abiertos. Mantén los oídos también abiertos. Y la boca cerrada. Esto es lo que debes hacer si lo que quieres es adquirir el hábito de tomar las decisiones de una forma rápida. Porque todos lo hemos experimentado. Quienes hablan mucho normalmente hacen poco. Si hablas más de lo que escuchas, te privas de muchas oportunidades de acumular conocimientos útiles. Y además, normalmente, pondrás tus planes y propósitos al descubierto. Hay seis miedos básicos que, de alguna forma, todo ser humano sufre en alguna ocasión. El miedo a la pobreza. El miedo a la crítica. El miedo a la enfermedad. El miedo a perder el amor de alguien. El miedo a la vejez. Y el miedo a la muerte. El miedo a la pobreza es el más destructivo de todos. Por sí solo, este miedo es suficiente para destruir las posibilidades de alcanzar los logros deseados en cualquier empresa. Este temor paraliza la facultad de razonar. Destruye la facultad de imaginar. Elimina la confianza en uno mismo. Socava el entusiasmo. Desanima la iniciativa. Conduce a la incertidumbre de propósito. Estimula la postergación. Elimina el entusiasmo. Y convierte el autocontrol en algo imposible. Hace que uno mismo pierda el encanto de su personalidad. Y le destruye la posibilidad de pensar con exactitud. Además de distraerle del esfuerzo. Así que suprime para siempre el temor a la pobreza. Fíltralo y que no pase a tu mente subconsciente nunca. El siguiente, por orden de importancia, sería el temor a la muerte. Tenemos que suprimirlo en la medida de lo posible. Tomando la decisión de aceptar la muerte como un acontecimiento inevitable que nos va a llegar a todos. Lo mismo pasa con el temor a la vejez. Hay que tomar la decisión de aceptarla. No como un obstáculo. No como algo intrínsecamente malo. Sino como una bendición que lleva consigo cosas buenas. Lleva la vejez, trae consigo la sabiduría, el autocontrol, la comprensión. Cosas que normalmente no se suelen tener en la juventud. También libérate del temor a la enfermedad. Adopta la decisión de olvidarte de los síntomas de la enfermedad. Domina también el temor a la pérdida del amor. Decide salir adelante aunque no tengas amor si eso llega a ser necesario. En definitiva, olvídate de la costumbre de preocuparte en todas sus formas y toma la decisión genérica de que no hay nada en la vida por lo que valga la pena estar preocupado. Así que en este libro hay cinco ideas fundamentales. Este libro es un clásico del desarrollo personal. La primera es que hay que definir un propósito y dedicarse a él con perseverancia para aportar valor a los demás. Con el objetivo de aportar valor a los demás. La segunda idea es que hay que visualizar nuestro objetivo, nuestro propósito, ponerlo por escrito.